Padre IDI.com presenta Un faro en el horizonte Historias de un santo 13 de mayo Memoria litúrgica de Nuestra Señora de Fátima En 1917, en el momento de las apariciones Fátima era una ciudad desconocida de 2.500 habitantes Situada a 800 metros de altura Y a 130 kilómetros al norte de Lisboa Casi en el centro de Portugal Hoy Fátima es famosa en todo el mundo Y su santuario lo visitan innumerables devotos Allí, la Virgen se manifestó a niños de corta edad Lucía, de 10 años Francisco, su primo, de 9 años Un jovencito tranquilo y reflexivo Y Jacinta, hermana menor de Francisco Muy vivaz y afectuosa Tres niños campesinos muy normales Que no sabían ni leer ni escribir Acostumbrados a llevar a pastar a las ovejas todos los días Niños buenos, equilibrados, serenos, valientes Con familias atentas y premurosas Los tres habían recibido en casa una primera instrucción religiosa Pero solo Lucía había hecho ya la primera comunión Las apariciones estuvieron precedidas por un preludio angélico Un episodio amable Ciertamente destinado a preparar a los pequeños para lo que vendría Lucía misma, en el libro Lucía Rajonta Fátima Relató el orden de los hechos Que al comienzo solo la tuvieron a ella como testigo Era la primavera de 1915 Dos niños antes de las apariciones Y Lucía estaba en el campo junto a tres amigas Y esta fue la primera manifestación del ángel Sería más o menos mediodía Cuando estábamos tomando la merienda Luego, invité a mis compañeras a recitar conmigo el rosario Cosa que aceptaron gustosas Habíamos apenas comenzado Cuando vimos ante nosotros Como suspendida en el aire Sobre el bosque Una figura Como una estatua de nieve Que los rayos del sol hacían un poco transparente ¿Qué es eso? Preguntaron mis compañeras un poco atemorizadas No lo sé Continuamos nuestra oración Siempre con los ojos fijos en aquella figura Que desapareció justo cuando terminábamos El hecho se repitió tres veces Siempre, más o menos En los mismos términos Entre 1915 y 1916 Llegó 1917 Y Francisco y Jacinta Obtuvieron de sus padres El permiso de llevar también ellos Las ovejas a pastar Así cada mañana Los tres primos se encontraban Con su pequeño rebaño Y pasaban el día juntos En campo abierto Una mañana fueron sorprendidos Por una ligera lluvia Y para no mojarse Se refugiaron en una gruta Que se encontraba en medio de un olivar Allí comieron Rezaron el rosario Y se quedaron a jugar Hasta que salió de nuevo el sol Con las palabras de Lucía Los hechos sucedieron así Entonces un viento fuerte sacudió los árboles Y nos hizo levantar los ojos Vimos entonces Que sobre el olivar Venía hacia nosotros Aquella figura De la que ya he hablado Jacinta y Francisco No la habían visto nunca Y yo No les había hablado de ella A medida que se acercaba Podíamos ver sus rasgos Era un joven De 14 o 15 años Más blanco Que si fuera de nieve El sol lo hacía transparente Como de cristal Y era de una gran belleza Al llegar junto a nosotros Dijo No tengan miedo Soy el ángel de la paz Oren conmigo Y arrodillado en la tierra Inclinó la cabeza hasta el suelo Y nos hizo repetir tres veces estas palabras Dios mío Yo creo Adoro Espero y te amo Te pido perdón por los que no creen No adoran No esperan Y no te aman Luego Levantándose dijo Oren así Los corazones de Jesús y María Están atentos a la voz de sus súplicas Sus palabras se grabaron de tal manera En nuestro espíritu Que jamás las olvidamos Y desde entonces pasábamos Largos periodos de tiempo Prosternados Repitiéndolas Hasta el cansancio En el prefacio al libro de Lucía El padre Antonio María Martins Anota con mucha razón Que la oración del ángel Es de una densidad teológica tal Que no pudo haber sido inventada Por unos niños carentes de instrucción Ha sido ciertamente enseñada por un mensajero del Altísimo Continúa el estudioso Expresa actos de fe Adoración Esperanza y amor A Dios Uno y Trino Durante el verano El ángel se presentó Una vez más a los niños Invitándolos a ofrecer sacrificios al Señor Por la conversión de los pecadores Y explicándoles que era el ángel custodio de su patria Portugal Pasó el tiempo Y los tres niños fueron de nuevo a orar a la gruta Donde por primera vez habían visto al ángel De rodillas Con la cara hacia la tierra Los pequeños repiten la oración que les enseñó Cuando sucede algo que llama su atención Una luz desconocida brilla sobre ellos Lucía lo cuenta así Nos levantamos para ver qué sucedía Y vimos al ángel Que tenía en la mano izquierda un cáliz Sobre el que estaba suspendida la hostia De la que caían algunas gotas de sangre Adentro del cáliz El ángel dejó suspendido el cáliz en el aire Se acercó a nosotros Y nos hizo repetir tres veces Santísima Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo Yo te ofrezco el preciosísimo cuerpo Sangre, alma y divinidad de Jesucristo Luego se levantó Tomó en sus manos el cáliz y la hostia Me dio la hostia santa Y el cáliz lo repartió entre Jacinta y Francisco El ángel no volvió más Su tarea había sido evidentemente La de preparar a los niños Para los hechos grandiosos que les esperaban Y que tuvieron inicio en la primavera de 1917 Cuarto año de la guerra Que vio también la revolución bolchevique El 13 de mayo Era domingo anterior a la ascensión Lucía, Jacinta y Francisco Habían ido con sus padres a misa Luego habían reunido sus ovejas Y se habían dirigido a Cobadairía Un pequeño valle a casi tres kilómetros de Fátima Donde los padres de Lucía Tenían un cortijo con algunas encinas y olivos Aquí, mientras jugaban Fueron asustados por un rayo que surcó el cielo azul Miendo que estallara un temporal Decidieron volver Pero en el camino de regreso Otro rayo los sorprendió Aún más fulgurante que el primero Dijo Lucía A los pocos pasos Vimos sobre una encina a una señora Toda vestida de blanco Más brillante que el sol Que irradiaba una luz más clara e intensa Que la de un vaso de cristal lleno de agua cristalina Atravesada por los rayos del sol más ardiente Sorprendidos por la aparición Nos detuvimos Estábamos tan cerca Que nos vimos dentro de la luz que la rodeaba O que ella difundía Tal vez A un metro O medio de distancia Más o menos La señora habló con voz amable Y pidió a los niños que no tuvieran miedo Porque no les haría ningún daño Luego los invitó a venir al mismo sitio Durante seis meses consecutivos El día trece A la misma hora Y antes de desaparecer Elevándose hacia el oriente Añadió Reciten la corona todos los días Para obtener la paz del mundo Y el fin de la guerra Los tres habían visto a la señora Pero solo Lucía había hablado con ella Jacinta había escuchado todo Pero Francisco había oído solo la voz de Lucía Lucía precisó después que las apariciones de la Virgen No infundían miedo o temor Sino solo sorpresa Se habían asustado más con la visión del ángel En casa Naturalmente No les creyeron Y al contrario Fueron tomados por mentirosos Así que prefirieron no hablar más de lo que habían visto Y esperaron con ansia Pero con el corazón lleno de alegría Que llegara el trece de junio Ese día Los pequeños llegaron a la encina Acompañados de una cincuentena de curiosos La aparición se repitió Y la señora renovó la invitación A volver el mes siguiente Y a orar mucho Les anunció que se llevaría pronto al cielo A Jacinta y Francisco Mientras Lucía se quedaría Para hacer conocer y amar Su corazón inmaculado A Lucía Que le preguntaba Si de verdad se quedaría sola La Virgen respondió No te desanimes Yo nunca te dejaré Mi corazón inmaculado Será tu refugio Y el camino que te conducirá hasta Dios Luego escribió Lucía en su libro En el instante en que dijo Estas últimas palabras Abrió las manos Y nos comunicó el reflejo De aquella luz inmensa En ella nos veíamos Como inmersos en Dios Jacinta y Francisco Parecían estar en la parte De la luz que se elevaba al cielo Y yo en la que se difundía Sobre la tierra En la palma de la mano Derecha de la Virgen Había un corazón rodeado de espinas Que parecían clavarse en él Comprendimos que era El corazón inmaculado de María Ultrajado por los pecados De la humanidad Y que pedía reparación Cuando la Virgen Desapareció hacia el oriente Todos los presentes Notaron que las hojas De las encinas Se habían doblado En esa dirección También habían visto El reflejo de la luz Que irradiaba a la Virgen Sobre el rostro de los videntes Y cómo los transfiguraba El hecho no pudo ser ignorado En el pueblo No se hablaba de otra cosa Naturalmente Con una mezcla de maravilla E incredulidad La mañana del 13 de julio Cuando los tres niños Llegaron a Cova de Iría Encontraron que los esperaban Al menos dos mil personas La Virgen Se apareció a mediodía Y repitió su invitación A la penitencia Y a la oración Solicitada por sus padres Lucía tuvo el valor De preguntarle a la señora Quién era Y se atrevió a pedirle Que hiciera un milagro Que todos pudieran ver Y la señora Prometió que en octubre Diría quién era Y lo que quería Y añadió Que haría un milagro Que todos pudieran ver Y que los haría creer Antes de alejarse La Virgen mostró a los niños Los horrores del infierno Esto sin embargo Se supo muchos años después En 1941 Cuando Lucía Por orden de sus superiores Escribió las memorias Recogidas en el libro ya citado En ese momento Lucía y sus primos No hablaron de esta visión En cuanto hacía parte De los secretos Confiados a ellos Por la Virgen Cuya tercera parte Aún se ignora Y dijo que la guerra Estaba por terminar Pero que si los hombres No llegaban a ofender a Dios Bajo el pontificado De Pío XII Estaría una peor Cuando vean una noche Iluminada por una luz desconocida Sabrán que es el gran signo Que Dios les da De que está por castigar Al mundo a causa De sus crímenes Por medio de la guerra Del hambre Y de la persecución A la iglesia Y al Santo Padre Para impedirla Quiero pedirles La consagración de Rusia A mi corazón inmaculado Y la comunión reparadora Los primeros sábados Si cumplen mi petición Rusia se convertirá Y vendrá la paz Si no Se difundirán en el mundo Sus horrores Provocando guerras Y persecuciones a la iglesia Al final Mi corazón inmaculado Triunfará El Santo Padre Me consagrará Rusia Que se convertirá Y se le concederá Al mundo Un periodo de paz Después de esta aparición Lucía fue interrogada De modo muy severo Por el alcalde Pero no reveló A ninguno Los secretos Confiados por la Virgen El 13 de agosto La multitud En Cova Era innumerable Los niños Sin embargo No llegaron A mediodía en punto Sobre la encina Todos pudieron ver El relámpago Y la pequeña nube luminosa La Virgen No había faltado A su cita ¿Qué había sucedido? Los tres pastorcitos Habían sido retenidos Lejos del lugar De las apariciones Por el alcalde Que con el pretexto De acercarlos en auto Los había llevado A otro lado A la casa comunal Y los había amenazado Con tener los prisioneros Si no le revelaban El secreto Ellos callaron Y permanecieron Encerrados Al día siguiente Hubo un interrogatorio Con todas las de la ley Y con otras amenazas Pero todo fue inútil Los niños No abandonaron Su silencio Finalmente liberados Los tres pequeños Fueron con sus ovejas A coba de iría El 19 de agosto Cuando de repente La luz del día disminuyó Oyeron el relámpago Y la Virgen apareció Pidió a los niños Que recitaran el rosario Y se sacrificaran Para reimir a los pecadores Pidió también Que se construyera Una capilla en el lugar Los tres pequeños Videntes Profundamente golpeados Por la aparición De la Virgen Cambiaron gradualmente De carácter No más juegos Sino oración Y ayuno Además Para ofrecer Un sacrificio Al Señor Se prepararon Con un cordel Tres silicios Rudimentarios Que llevaban Debajo De los vestidos Y los hacían Sufrir mucho Pero estaban felices Porque ofrecían Sus sufrimientos Por la conversión De los pecadores El 13 de septiembre Cova estaba Atestada De personas Arrodilladas En oración Más de 20.000 A mediodía El sol se veló Y la Virgen Se apareció Acompañada De un globo luminoso Invitó a los niños A orar A no dormir Con los silicios Y repitió Que en octubre Se daría un milagro Todos vieron Que una nube cándida Cubría a la encina Y a los videntes Luego Reapareció El globo Y la Virgen Desapareció Hacia oriente Acompañada De una lluvia Vista por todos De pétalos blancos Que se desvanecieron Antes de tocar tierra En medio De la enorme Emoción general Nadie dudaba Que la Virgen En verdad Se había aparecido El 13 de octubre Es el día Del anunciado milagro En el momento De la aparición Se llega A un clima De gran tensión Nueve Desde la tarde Anterior Cobadairía Es un enorme Charco Pero no obstante Miles de personas Pernoctan En el campo Abierto Para asegurar Un buen puesto Justo Justo al mediodía La Virgen Aparece Y pide una vez Más Una capilla Y predice Que la guerra Terminará pronto Luego Alza las manos Y Lucía Siente el impulso De gritar Que todos Miren al sol Todos vieron Entonces Que la lluvia Cesó de golpe Las nubes Se abrieron Y el sol Se vio girar Vertiginosamente Sobre sí mismo Proyectando Haces de luz De todos los colores Y en todas direcciones Una maravillosa Danza de luz Que se repitió Tres veces La impresión General Acompañada De enorme Estupor Y preocupación Era que el sol Se había desprendido Del cielo Y se precipitaba A la tierra Pero todo Vuelve a la normalidad Y la gente Se da cuenta De que los vestidos Poco antes Empapados Por el agua Ahora están Perfectamente Secos Mientras tanto La Virgen Sube lentamente Al cielo En la luz solar Y junto a ella Los tres pequeños Videntes Ven a San José Con el niño Sigue un enorme Entusiasmo Las 60.000 Personas presentes En Cobadairía Tienen un ánimo Delirante Muchos se quedan A orar Hasta bien Entrada la noche Las apariciones Se concluyen Y los niños Retoman su vida De siempre A pesar de que Son asediados Por la curiosidad Y el interés De un número Siempre mayor De personas La fama De Fátima Se difunde Por el mundo Entre tanto Las predicciones De la Virgen Se cumplen Al final De 1918 Una epidemia Golpea A Fátima Y mina El organismo De Francisco Y Jacinta Francisco Francisco Muere Santamente En abril Del año Siguiente Como consecuencia Del mal Y Jacinta En 1920 Después De muchos Sufrimientos Y de una Dolorosísima Operación En 1921 En 1921 Lucía Entra En un Convento Y en 1928 Pronuncia Los votos Será Sor María Lucía De Jesús Se sabe Que luego De concluir El ciclo De Fátima Lucía Tuvo Otras Apariciones De la Virgen En 1923 1925 Y 1929 Que le pidió La devoción De los primeros Sábados Y la consagración De Rusia En Fátima Las peticiones De la Virgen Han sido Atendidas Ya en 1919 Fue erigida Por el pueblo Una primera Modesta Capilla En 1922 Se abrió El proceso Canónico De las apariciones Y el 13 De octubre De 1930 Se hizo Pública La sentencia De los juicios Encargados De valorar Los hechos Las manifestaciones Ocurridas En Cova De Airía Son dignas De fe Y en consecuencia Se permite El culto Público A la Virgen De Fátima También Los papas De Pío XII A Juan Pablo II Estimaron Mucho A Fátima Y su mensaje Movido Por una carta De Sor Lucía Pío XII Consagraba El mundo Al corazón Inmaculado De María El 31 De octubre De 1942 Pablo VI Hizo referencia Explícita A Fátima Con ocasión De la clausura De la tercera sesión Del concilio Del concilio Del concilio Vaticano II Juan Pablo II Fue personalmente A Fátima El 12 De mayo De 1982 En su discurso Agradeció A la madre De Dios Por su protección Justamente Un año Antes Cuando se atentó Contra su vida En la plaza De San Pedro Con el tiempo Se han construido En Fátima Una grandiosa Basílica Un hospital Y una casa Para ejercicios Espirituales Junto a Lourdes Fátima Es uno De los santuarios Marianos Más importantes Y visitados Del mundo En el tránsito Del segundo Al tercer milenio Juan Pablo II Ha decidido Hacer público El texto De la tercera parte Del secreto De Fátima Tras los dramáticos Y crueles acontecimientos Del siglo XX Uno de los más cruciales En la historia Del hombre Culminado Con el cruento Atentado Al dulce Cristo En la tierra Se abre así Un velo Sobre una realidad Que hace historia Y la interpreta En profundidad Según una Dimensión espiritual A la que La mentalidad Actual Frecuentemente Impregnada De racionalismo Es refractaria Apariciones Y signos Sobrenaturales Salpican La historia Entran En el vivo De los acontecimientos Humanos Y acompañan El camino Del mundo Sorprendiendo A creyentes Y no creyentes Estas manifestaciones Que no pueden Contradecir El contenido De la fe Deben concluir Hacia el objeto Central Del anuncio De Cristo El amor Del Padre Que suscita En los hombres La conversión Y da la gracia Para abandonar A él Con devoción Filial Este es también El mensaje De Fátima Que con un angustioso Llamamiento A la conversión Y a la penitencia Impulsa en realidad Hacia el corazón Del evangelio Fátima es sin duda La más profética De las apariciones Modernas La primera Y la segunda Parte del secreto Que se publican En este orden Por integridad De la documentación Se refieren Sobre todo A la aterradora Visión del infierno La devoción Al corazón Inmaculado De María La segunda Guerra Mundial Y la previsión De los daños Ingentes Que Rusia En su defección De la fe cristiana Y en la adhesión Al totalitarismo Comunista Provocaría A la humanidad Nadie en 1917 Podía haber imaginado Todo esto Los tres pastorcitos De Fátima Ven Escuchan Memorizan Y Lucía La testigo Que ha sobrevivido Lo pone por escrito En el momento En que recibe La orden Del obispo De Leira Y el permiso De Nuestra Señora Por lo que se refiere A la descripción De las dos primeras Partes del secreto Por lo demás Ya publicado Y por tanto Conocido Se ha elegido El texto escrito Por Sor Lucía En la tercera memoria El 31 de agosto De 1941 Después añade Alguna anotación En la cuarta memoria El 8 de diciembre De 1941 La tercera parte Del secreto Fue escrita Por orden De su excelencia El obispo De Leira Y de la Santísima Madre El 3 de enero De 1944 Una indicación Para la interpretación De la tercera parte Del secreto La había ya insinuado Sor Lucía En una carta Al Santo Padre Del 12 de mayo De 1982 En ella se dice La tercera parte Del secreto Se refiere A las palabras De Nuestra Señora Si Rusia No diseminara Sus errores Por el mundo Promoviendo guerras Y persecuciones A la Iglesia Los buenos Serán martirizados El Santo Padre Sufrirá mucho Varias naciones Serán destruidas La tercera parte Es una revelación Simbólica Que se refiere A esta parte Del mensaje Condicionado Al hecho De que aceptemos O no Lo que el mismo Mensaje pide Si aceptar En mis peticiones La Rusia Se convertirá Y tendrán paz Si no Diseminará Sus errores Por el mundo Desde el momento En que no hemos tenido En cuenta Este llamamiento Del mensaje Constatamos Que se ha cumplido Las potencias Han invadido El mundo Con sus errores Y aunque no Constatamos Aún La consumación Completa Del final De esta profecía Vemos que Nos encaminamos Poco a poco Hacia ella A grandes pasos Si no Renunciamos Al camino Del pecado Del odio De la vergüenza De la injusticia Violando los derechos De la persona humana De inmoralidad Y de violencia Y no digamos Que de este modo Es Dios Que nos castiga Al contrario Son los hombres Que por sí mismos Se preparan El castigo Dios nos advierte Con premura Y nos llama Al buen camino Respetando La libertad Que nos ha dado Por eso Los hombres Son responsables La decisión Del santo padre Juan Pablo II De hacer pública La tercera parte Del secreto De Fátima Cierra una página De la historia Marcada por la trágica Voluntad humana De poder Y de iniquidad Pero impregnada Del amor Misericordioso De Dios Y de la atenta Premura De la madre De Jesús Y de la iglesia La acción De Dios Señor De la historia Y la corresponsabilidad Del hombre En su dramática Y fecunda libertad Son los dos cimientos Sobre los que se construye La historia De la humanidad La virgen La virgen que se apareció En Fátima Nos llama la atención Sobre estos dos valores Olvidados Sobre este porvenir Del hombre en Dios Del que somos parte Activa Y responsable Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve A la eternidad Amén Feliz y bendecido día La virgen me los acompañe Hoy y siempre La virgen me los acompañe Gracias por ver el video